centro de mesa para graduación vas a ir a la tienda del dólar y vas a agarrar una cajita de estas que usan para los regalos también vamos a estar necesitando papel lo puedes encontrar también en dólar pero yo ya tenía este que había comprado en la tienda de mycos lo que hice fue medir la caja para tomar las medidas y así cortar los pedazos de papel que íbamos a necesitar para la parte del gorrito voy a estar cortando un pedazo de cartón y lo voy a estar cubriendo a lo mismo con papel negro aquí ya casi terminó de cubrir la caja ahora voy a pasar a formar este lacito y lo estoy utilizando con hilo con hilo de yute ese también lo puedes encontrar en la tienda del dólar aquí ya voy a comenzar a ponerle las flores le puse un pedazo de espuma floral y estas imágenes las estuve cortando en mi máquina de cricut y así nos estuvo quedando este centro de mesa yo sé que todavía no son graduaciones pero vamos a listarnos ya que en junio empiezan a graduarse muchos de los niños así que pues aquí te dejo esta idea de centro de mesa espero que te guste